¿Qué pasa? Todo bien. Acá estamos contentos en la Ciudad de México por primera vez. Me ha tocado tener unos premios mexicanos en mi primera vez. ¿Cómo te preparas para la presentación de hoy en vivo? Ah, tranquilo. Pongo unas copitas de champañita. ¿Quién quieres que gale hoy? ¿Cuál es tu favorito? ¿Tienes algún favorito? Ah, ¿la boca y todo? Eh, pues, turismo, turismo. Yo creo que... Bueno, muchas gracias, Natanael, y te van a suerte en la presentación de hoy. ¿Cómo estás, Natanael? Oye, increíble con el último sencillo, con Steve Bawke, pues ha sido súper viral. ¿Cómo te sientes ahorita de llegar a México, a esta alfombra tan importante? Ah, mi primera vez aquí en unos premios mexicanos. Y contento por la invitación y agradecido al 100. Oye, tu música y tu último disco se ha hecho súper viral. ¿Esperabas tú ese éxito? Claro, le pusimos el 100% de energía y a este nuevo que tenemos también de corridos, un disco enfocado en los corridos en el regional mexicano, también le estamos poniendo el 200% de energía. Pusiste un pause en tus redes que decía, regresó el rey de los corridos tumbados. Yo creo que no hay nadie más, ¿no? No, no puse eso, no puse eso, pero tal vez se puede decir. Gracias. Se podría decir, saludos. Gracias.